El Sindicato Único de Trabajadores Administrativos de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo anunció un nuevo paro, esta vez de 72 horas, desde el martes 8 de mayo, argumentando que hasta el momento las autoridades de esta Casa Superior de Estudios no han hecho nada por solucionar los reclamos que vienen presentando hace ya buen tiempo. Sepan ustedes también que mañana sí vamos a cerrar la universidad. Mañana vamos a pedirle al sector estudiantil que se identifique con nuestra medida de lucha, que también es tarea de ellos, de ver cómo está una universidad en crisis con 11 millones de déficit financiero y con un cierre de la filial Cutervo y próximo a cerrarse otras facultades, posiblemente por este tema de licenciamiento. Además, también está programada para el 29 de mayo la huelga interna de los trabajadores de esta universidad en vista de que hay escasa voluntad de diálogo según refieren los agremiados. La huelga interna indefinida está programada y es indefectible el 29 de mayo. Mañana se cumple un paro de 72 horas, hasta el día jueves. Esto ha motivado más todavía el repudio de los trabajadores hacia el señor rector cuando ha sacado un documento por parte del mismo prohibiendo o rechazando la equiparación y categorización de 24 compañeros administrativos. En estos momentos está muy indignado por la actitud del señor rector. En segundo lugar, no hay ninguna señal de los beneficios que ya tenemos. No estamos pidiendo nada nuevo, estamos pidiendo lo que hace 30 años, como les dije, una oportunidad se nos viene otorgando y este del señor rector no quiere saber absolutamente nada. Son más de 15 mil estudiantes que se verán perjudicados con esta situación.